Voy a darle caña y de la buena a mi marca favorita, que no se diga y se ha dicho unas cuantas veces, bastantes, bueno, bastantes, tampoco muchísimas, pero siempre hay unos cuantos en los comentarios, desde luego desde el último año, que siempre dicen que yo hablo mal de todas las marcas, menos de la mía y de las que me gustan y claro, cómo no vas a hablar mal de las demás porque tú tienes tu propia marca y claro, pues las otras además te pagan, de las que hablas bien y cosas así. Bueno, no me he pagado nunca ninguna marca en el canal, sabéis que además muy pocas veces he hecho vídeos de decir no, mira qué bonito esto, esto, lo otro, que además yo siempre voy fundamentando, diciendo las cosas, esto es en base de mi experiencia, alguno incluso piensa que tengo la lavadora trucada cuando digo que en seis lavados esto tiene bolitas o lo que sea que tenga, porque también se cambia mucho la experiencia que puedo tener con la prenda, con esto, con lo otro, luego hay bases en cuanto a mi opinión, mi opinión un poco más generalista en cuanto a cosas de decir, no quiero poliéster, no quiero plástico, si tú eres feliz con plástico, pues está muy bien, pero yo no los quiero, eso sí que ya es una opinión digamos un poco más arbitraria, en base a otros argumentos que he dado en muchos vídeos diferentes, pero aún así siempre baso en mis opiniones, yo no digo simplemente, no critico las cosas como quien dice, no, eso es feo, eso no me gusta o el diseño es muy no sé qué, no sé cuánto, yo no hablo de hecho generalmente de diseño, puedo hablar de efectos visuales o alguna cosa así, similar, pero no entro tampoco demasiado en eso. En este vídeo vamos a darle caña a mi marca favorita, que además para que sea una marca buena, ya sabéis que tiene que cumplir tres principios básicos fundamentales, el primero de ellos es que la calidad de las prendas que ofrezca sean buenas y que esa calidad se ofrezca a un precio acorde a esa calidad de esas prendas, no pueden estar ni muy hinchadas, no tenemos que estar pagando por un marketing, por un prestigio, por un logo, ¿vale? Porque por ejemplo me podéis decir, Loro Piana hace muy buenas prendas, sí, pero tiene un precio totalmente desorbitado, que no merece la pena para nada, como ya sabéis que además hice un vídeo sobre Loro Piana, por ejemplo, que además este vídeo la voy a mencionar porque algo ha pasado que está relacionado también, tenemos luego el punto número dos, que tiene que cumplir también toda marca, bueno, evidentemente el uno tampoco incluimos las marcas Fast Fashion, ¿vale? Todos los que hacen además rebajas, descuentos, todo eso, no entran dentro de los principios de calidad, principalmente porque son marcas cuyo enfoque principal es, te hago una colección entera este año o esta temporada o esta semana, ahorita es a ver, porque sabéis que los Fast Fashion cada vez sacan prendas más rápido y si no funciona, pues luego ya la rebaja o la liquida o lo que sea, esas marcas en general solamente pueden merecer la pena cuando están en sus últimos días de rebajas o en sus rebajas buenas, digamos, en las que bajan bastante el precio y ya está. Pues descartando todas esas marcas que son en su mayoría, también tiene que cumplir el punto número dos, que es una especialidad, una marca que tiene que estar enfocada en algo, primero, o que tiene un producto estrella o un producto en el que se ha especializado al cabo de mucho tiempo, muchos años, o si no, también una marca que tiene una razón de ser, un alma, un objetivo, que va más allá de decir, no, pues le pongo aquí mi loguito y ya está, y mi camisa es igual que todas las demás, pero tiene mi loguito y le voy a vender aquí mi rollito de marca guay, porque yo que sé, de estilo de vida, lifestyle, como dicen ahí, para mí eso tampoco entra dentro de lo que es una buena marca, más que nada porque como le faltan principios de verdad, como que no los tiene, como que le falta alma, para mí es muy importante que una marca tenga un objetivo, un alma de verdad, objetivos de hacer cosas diferentes, no hacer cosas diferentes como a veces hacen los diseñadores locos ahí, no locos, sino que simplemente lo hacen con objetivo de llamar la atención, de decir, ahora voy a sacar esto y lo vamos a pasear aquí en este desfile para llamar la atención, captar las fotos, la viralidad y esas chorradas, ahí, a ver, ahí dependería luego también de lo que cada uno considere alma y demás, pero para mí eso muchas veces es simplemente llamar la atención, un alma de verdad es más un objetivo que uno tiene, decir, voy a hacer la mejor camiseta con el mejor algodón, en su mayoría es más bien tendencia, tendencia, logo, logo, y prestigio, prestigio, y ya está, cada uno depende luego de su sector, no es lo mismo el lujo que las marcas baratas, pero ahí más o menos es donde se mueven todos. Y el tercer punto fundamental es que la marca no nos cuente historias que sobre todo nos muestre una transparencia absoluta, y eso es fundamental, que tenga una transparencia total para mí es obligatorio, si no lo tiene es como que algo falla y cuántas marcas, por ejemplo, nos enseñan cómo fabrican, dónde fabrican, o sea, no solamente en la etiqueta que nos ponga hecho en China o no sé qué, no, no, que nos vayamos a la fábrica y nos diga, mira, así se hace todo, así es como se hace el proceso de diseño, así es como se hace o se toma las decisiones, ese tipo de cosas yo creo que son fundamentales para que las marcas, además hoy en día, con las redes sociales, es lo que nos deberían demostrar, pero por desgracia algunos dicen, no, que eso en realidad no vende, que lo que hay que mostrar es ese estilo de vida, donde sale ahí el modelo en plan guay, haciendo, no sé, algún tipo de cosa divertida o lo que sea, y uno dice, no, yo quiero ser como ese modelo, aunque esté llevando todo poliéster o lo que sea que lleve con un pedazo de logo, o lo que sea, bueno, cada marca al final hace lo que le parece y lo que quiere, pero muy pocas, muy, muy, muy pocas marcas cumplen estos tres principios, pero la marca que voy a analizar ahora mismo, la que le voy a dar caña más que analizar, cumple los tres principios y además, bueno, incluso alguno más, pero esos tres los cumple y estamos hablando de una marca que además también tiene un principio fundamental, que no utiliza plásticos en absoluto, no hace ni siquiera etiquetas de las típicas que tienen todas las marcas, que son las de poliéster, 100% en su mayoría, que incluso el loro piana, que es súper lujo y súper casmic y todo lo que queráis, miles de euros por sus prendas, y te mete ahí una etiqueta de poliéster, de sintético, que está en constante contacto con tu piel, ahí rozándote el cuello, para mí eso es una operación, pero todas las marcas, o casi todas, lo hacen. Esta marca no los utiliza, estoy hablando evidentemente de mi propia marca, pero ¿sabéis lo que sí hacemos? Enviamos prendas con plásticos. ¡Hala! ¡Qué divertida, ¿no? ¡Qué poco sentido tiene esto! Bueno, pues primero que nada, estamos ya cambiando esos plásticos por plásticos reciclados, que no os sirve como excusa, pero sí os diré que también, todas o casi todas las marcas del mundo, tienen esos plásticos. Los almacenes, casi todas las marcas, y mira que yo he estado en DTX, están por Smith, DTX, al más máximo útil, he visto cómo es el almacén, tengo fotos, pero no puedo mostrar, creo que no puedo mostrar, porque en el contrato seguramente pondría algo de que no puedo ir por ahí enseñando. Ya he hablado mucho de DTX y os he dicho demasiadas cosas, pero fotos de ese estilo, me parece a mí que no. Pues el almacén está lleno de plástico. Sí que es verdad que si tú compras online, quitan el plástico y te lo ponen en un sobrecito de papel y te lo envían. Nosotros también enviamos un sobrecito de papel, pero por mi experiencia, las prendas llegan mejor con ese plástico, llegan más protegidas. Así que os recomendamos que recicléis ese plástico, además ese plástico está empezando a llegar con un plástico reciclado. No en todas las prendas todavía, de hecho es más caro para nosotros y no todos los proveedores nos lo están ofreciendo, porque es una estándar en la industria de todas o casi todas las marcas, que es enviar las prendas en plástico. Porque llegan más protegidas, llegan dobladas bien, no se digamos en la cadena logística, no sufren o no se desdoblan y se pierden o lo que sea. Es una forma de contabilizar de todo, mucho más cómoda. Es un problema en realidad y yo lo tengo clarísimo. Por eso también nosotros no hacemos superproducciones. Yo os decía, digo por ejemplo estos casos donde se hace una cantidad de prendas de ropa tremenda, que es ese círculo, ¿no? Donde vas, fabricas un montón, luego liquidas un montón de prendas, las vendes en rebajas un montón, luego otras muchas van a outlets, pues se quedan sin vender también millones de prendas. ¿Ven que no he visto yo? Necitex, la cantidad de prendas que se iban de vuelta a España, sabéis que estuve en Londres trabajando, entonces el centro logístico es España, la cantidad de prendas que se iban de vuelta a España, que acabarían, pues no sé, en outlets, y después de esos outlets no sé a dónde van, porque Máximo 10 tampoco es que tengan muchos outlets, tienen algunas tiendas así, sueltas dos, creo tres, en España, y ninguna internacional, no sé lo que hacen con todas esas prendas. A lo mejor abarrotan esos outlets y luego lo venden todo ahí, no lo sé, pero demasiadas prendas había que volvían, no sé si luego las acaban destruyendo, quemando, como hacía Burberry cuando quemaba sus prendas de lujo, porque claro, no puedes bajarlas de precio, el lujo ya tiene otras jugadas y otras cosas, pero la cantidad de prendas que se quedan sin vender es abismal, y la cantidad de plásticos que eso conlleva y de producir, por eso nosotros la producción la limitamos bastante, pero aún así utilizamos esos plásticos, tócate las narices, como quien dice, y los estamos enviando, además, a casa, puede ser que en un futuro cuando estéis viendo esto haya cambiado de idea y haya decidido hacer con Máximo 10 quitar el plástico, de hecho Máximo 10 una de las primeras cosas que me dijeron es, no plásticos en el shop floor, o sea, en la planta, como se llaman, bueno, en la tienda, lo que es donde te ven, ¿vale? O sea, cuando sales del almacén y le llevas algo al cliente, ahí ni se te ocurra venir con el plástico, sobre una de las claves fundamentales que me dijeron en el primer día, ni se te ocurra el plástico aquí, en esta papelera, vamos a ver también otra crítica que tengo importante sobre nuestra marca, y es el tema de no hacemos descuentos, matemos el precio todo el año, con dos narices ahí, porque hay que tenerlos bien puestos, en realidad, para mantenerte todo el año con los mismos precios, somos de las pocas marcas en toda España que hacen esto, quitándolos de lujo y cosas así, ¿vale? Pero que se enfocan en un segmento medio, yo creo que somos la única o de las muy pocas que se mantienen todo el año con el mismo precio, pero si os fijáis ahora mismo en la web, quizá cuando lo estéis viendo ya un poco más adelante ya no está, hay una sección que pone outlet, ¿qué narices es eso, no? Si no hacéis rebajas nunca, si no bajáis los precios, ¿por qué de repente hay ahí una sección de outlet? Primero, porque estamos aprendiendo, no llevamos ni un año en funcionamiento con la tienda, y segundo, porque los paqueros de largo 34, que ya casi no quedan porque los hemos liquidado, pues nos hemos dado cuenta que nos hemos equivocado, son cosas que uno tiene que aprender con ellas, y la única forma de aprender, sobre todo con una marca pequeña, es a veces liquidando lo que no se ha vendido, y es así, es una pena, no me gusta para nada hacer ese tipo de cosas, para mí la clave que lo estamos consiguiendo es mantener todos los precios todo el año, incluso algunas prendas seguramente subirán un poquito de precio, porque la inflación pues a veces nos afecta, y también porque vamos aumentando la estructura, y esto lo dije desde el principio, pero aquello que no funcione, ya sabéis que para eso tenemos las reservas, para ver si funciona o no con antelación, pero el largo 34 es algo que, como ofrecimos desde el principio, vimos que teníamos que ofrecerlo, y te piden unas cantidades mínimas, luego encima cuando llegaron muchos de los largos 34, se devolvieron, porque muchas personas le decían, no, pero al final me gusta más el largo 32, no soy tan alto como pensaba, o cosas así, pues tuvimos una avalancha de evoluciones de 34, que nos pareció como digo que está pasando aquí, se han quedado todos los 34 sin vender, y el fabricante nos pedía unos mínimos del largo 34 que hacer, entonces había que hacerlos, y ya está, por ello habrán tenido que salir, son cosas con las que iré aprendiendo, pero sí que es verdad que no estoy cómodo, ni es agradable hacer de repente una liquidación de un largo determinado, igual que tuvimos el problema con las zapatillas, no es lo que esperábamos para nada, así que por ello os ofrecimos el descuento, y rebajamos las zapatillas también a un precio, no es que las rebajásemos, porque no nadie las compró a un precio más caro que ese, sino que las pusimos directamente a un precio más barato, del que se pensaba inicialmente, y todos los que las comprasteis en reserva, además recibisteis un remolso por porción, que encima era a un precio inferior a ese al que la vendíamos después, o sea, manteníamos incluso el privilegio de los que habían apostado en la reserva, que aún así no es suficiente a veces para contentaros a todos, a veces nos llegan opiniones negativas en Google, de repente aunque las opiniones de Google no son verificadas y no podemos confirmar, de hecho tenemos una opinión de Evo Morales, que no tenemos en nuestra lista de clientes que hayan comprado, y me hubiese gustado venderle, pero no, no está ahí, no sabemos que, además por qué se quedó tan insatisfecho, a veces nos llegan esas opiniones en Google, donde no son verificadas, hay algunas que sí sabemos que son clientes reales, como por ejemplo el caso de un chico que fue ya casi hace un año, compró una reserva y después de que le enviésemos las prendas, pasado un mes, nos dijo, ¿dónde está mi reserva? que no me ha llegado, y nosotros vamos a ver, vamos a comprobarlo, cogimos la confirmación de la recepción del resguardo de correos, donde te pone dónde ha llegado la firma de la persona, la firma de la persona coincidía, a veces puede pasar, que le dé ahí el señor transportista, le dé por falsificar cosas o lo que sea, pero bueno, en este caso coincidía exactamente con firma de la persona, con la persona que lo tiene que recibir, le dijimos, pues mira, todo coincide, está bien, ¿no? ¿Por qué no tienes tu pedido? Y él dice, no, 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 ahí no me lo tenéis que enviar, me lo tenéis que enviar a esta otra dirección, una dirección totalmente diferente. Nosotros, ¿cómo puede ser esto? O sea, nos hiciste un pedido con una dirección y ahora me dices que hay que enviártelo a otro, y además me dices un mes después de que este pedido haya salido y demás, y no, 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 y él estaba convencido de que nosotros lo habíamos hecho fatal y que claro, encima, pues puso que una vez que haces el envío, que ya no hay vuelta atrás, que no ayudamos para nada, además yo lo que le puse fue claramente, digo, ¿te parece justo que nosotros ahora tengamos que correr con los gastos de enviarte las prendas de nuevo a una dirección nueva cuando hemos cumplido con todo lo anterior? No sé, no lo entiendo, a veces entiendo que la gente puede disgustarse, puede separarse, porque a lo mejor es lo que pasó, no lo sé, y eso estaba dirigido al nombre de una mujer y él no lo pedía a otra dirección, a su nombre, entonces puede ser que fuese eso lo que pasase y que ella, como venganza, decidiese quedarse las prendas de Hussars, en plan, te vas a quedar sin las prendas de Hussars que tanto querías, no lo sé, no lo sé lo que pasó, pero es una situación extraña, que tenemos ahí esa opinión negativa, como también tenemos otra opinión negativa de una persona que yo creo que se impacientó un poquito porque no le contestamos en el momento, de hecho tardamos un día y medio, si no recuerdo mal, en contestarle, justamente coincidiendo además con nuestra reserva de zapatillas, las zapatillas blanca beta, que llegaron, ya sabéis, medio mal, que tuvimos que hacer esos cambios, de esas personas que no las querían, las devoluciones, los reembolsos, toda la preparación además de esos pedidos, que llegaron tarde además, o sea, que eso es otro de los motivos y grandes quejas que se le puede acusar a Hussars, es que no está cumpliendo muy bien con los plazos de todas las reservas, y algunas que sí, que algunas incluso han llegado un poco antes, bueno, fue una de ellas, pero todas las demás están ahí, no os creáis que o se pasan por una semana o no llegan incluso en un mes más tarde, como las zapatillas, y encima llegaron mal. En ese periodo de caos de zapatillas, de que llega algo que no toca, que llega tarde, que tenemos que hacer 300 envíos, que somos un equipo relativamente pequeño, pues nos escribió esta persona con este problema de que se había destenido la camiseta, se había perdido color, la camiseta blanca, además un caso especial ahí, el que nos cuenta, que no es alguien, o sea, no es un caso totalmente normal, que el blanco ya de por sí puede perder su color con el tiempo, también depende cómo se lava, depende de muchos factores, aún así, le enviamos una camiseta nueva, le dijimos, mira, pues te vamos a enviar una nueva, vamos a ver qué es lo que ha podido pasar, porque tú dices que no ha podido pasar nada extraordinario, que lo has lavado además siempre con blancos, y demás, y todo así, pues mira, te enviamos una, pero esto se lo pusimos, aunque fue antes de que él publicase la opinión, ya estaba, pues a la cosa, como que no estaba muy contento, entonces nos puso esta opinión, justificada o no justificada, ya cada uno que lo valore, pero son este tipo de cosas que muchas veces más, yo pienso, digo, no sé cómo contestar, sobre todo cuando pasa mucho tiempo, cuando pasa mucho tiempo, con el cuidado de cada uno de lo que hace con las prendas, porque a veces, sobre todo con la Merino, que es un poco más delicada, una persona nos escribió, que tenía muchos agujeritos, y nosotros, seguro que no ha estado expuesta, a algún objeto punzante, seguro que no se le ha comido una polilla, o sea, hay cosas que pasan, con las prendas de lana Merino, que no pasan con la de algodón, esta prenda, es más frágil, que las camisetas de algodón, requiere un cuidado especial, si se lava de una forma no correcta, puede encoger, si se engancha con algo, se puede romper, si se engancha algo, exagerado, yo la mía azul, la llevo usando desde enero, que es cuando recibí yo el prototipo bueno, y está perfecta, está ideal, pero hay gente, yo es que no sé, como cuidamos todo el mundo las prendas, que a veces nos escriben de esta forma, y a veces, valorando la situación, tenemos que hacer ahí de Sherlock Holmes, de has hecho esto, has hecho esto, otro, lo has expuesto a polillas, o sea, no expuesto, sino que has tenido en cuenta, que las polillas se pueden comer esto, a mí se me conviene un jersey de casimir, por ejemplo, el uso frecuente con una mochila, o el uso frecuente con algo que la roza, genera bolitas, y esto pasa incluso con el mejor casimir del mundo, recuerdo los cafetines, que yo me compré el Loro Piana, que generaron bolitas el primer día, pues he hecho una prueba, he escrito un correo, lo he hecho ahora, que pasa, han pasado bastante tiempo, pero a veces también nos pasa a nosotros, que nos escribís ya con bastante tiempo, después de haber tenido la prenda, y me decís, oye, he tenido este problema, y ya nos quedamos como, y ahora que hacemos, pues he escrito Loro Piana, para decir, mira, después del primer día, se me olvidó escribiros antes, he tenido este problema, de que ha generado bolitas, que solución me podéis dar, o es esto normal, a ver que me contesta, tengo curiosidad, porque yo también a veces, no sé qué contestaros, no sé qué deciros, además de ir hacia la indagación, de decir, has hecho esto, has hecho esto, o lo has expuesto a este tipo de cosas, ten en cuenta que es una prenda más frágil, y eso que lo tenemos puesto también en la web, que es una prenda más frágil, Loro Piana incluso tiene puesto, que no te pongan las prendas frágiles dos días seguidos, fijaros hasta qué punto llegan las marcas de lujo, que te cobran 120 euros, por unos cartetines, o sea, lo que cuesta vamos, nosotros no tenemos ni una prenda, que cueste eso, y menos unos cartetines, no es lo mismo, una prenda que es más delicada, que una que es más resistente, y esto hay que tenerlo en cuenta, y aún así nosotros hacemos lo mejor, y a veces, pues yo dentro de lo que puedo ver, e intento ver, si ha sido un defecto de la calidad del producto, y si es así, enviamos una prenda de nuevo, habéis recibido prendas de nuevo, habéis recibido incluso compensaciones, para ir a una costurera, a un especialista, arreglar la prenda, porque a lo mejor se ha descosido X cosa, que tenemos muy pocos problemas, de este estilo, pero algunos hay, hemos vendido más de 500 camisetas de Merino, y hemos recibido como 5, de este tipo de consultas, en cuanto a calidad, o que ha generado bolita, o que no sé qué, cosas así, como por ejemplo, también hemos recibido quejas con el polo, el polo portofino, tenemos, sabéis que somos de las pocas webs, que pedimos, las opiniones verificadas, de las prendas de Google, no están verificadas, ya os he dicho, que algunas hay reales, otras que son inventadas completamente, gente que a lo mejor no le gusta el canal, o lo que sea, pues para eso tenemos, las opiniones de la web, que son verificadas al 100%, y por ejemplo tenemos esta del polo, que son personas que han comprado la prenda, y que en este caso nos dice, que el tallaje es muy muy pequeño, cuando en realidad, como sabéis, como dice la comparativa, el tallaje es muy similar a otras muchas marcas, más yo el tallaje, no me lo invento, o sea, el tallaje yo lo saco, en base a otros tallajes comparados, y luego ya digo, pues alargo un poquito más la línea de los hombros, le doy un poquito más de pecho, estrecho cintura, y el largo, que no sea demasiado, hago este tipo de cosas, que son las digamos, como características más, de lo que es nuestra filosofía, bueno, pues además si a esta persona, por ejemplo, le pareció fatal, esta opinión está publicada, le pareció fatal, el hecho de que nuestro tallaje fuese muy pequeño, entiendo que esta persona, no nos contrató antes, lo cual siempre recomendamos, si tienes dudas, contádanos, no se fijó en la tabla de tallas, no se fijó en la talla que yo usaba, si uno compra, en base a marca, no sé, un tallaje americano, o lo que sea, cada marca hace lo que le da la gana, y si lo quieres comparar con una marca, pues a lo mejor sí, el tallaje es más pequeño, pero hay que compararlo con muchas marcas, para darte cuenta, si de verdad es así o no, pero en cualquier caso, siempre recomendamos escribirnos, porque una persona ha escrito una opinión, diciendo, que la primera camiseta que se compró, fue muy buena, pero que la segunda es muy fina, y que en poco tiempo, se dio de sí, que estaba fatal, y yo lo que me pregunto es, se compró la misma camiseta, más esta opinión, la escribió con el tiempo, la puso primero en YouTube, y le dije, que nuestras opiniones verificadas, me parecía muy curioso, lo que me comentaba, y que nuestras opiniones verificadas, nunca habíamos tenido una opinión así, él entró y dejó esta opinión verificada, al cabo del tiempo, hace mucho tiempo, y no hemos sido capaces de entender, o sea, qué es lo que pudo pasar, con esa camiseta tan fina, y de dónde salió esa camiseta tan fina, porque no es que se comprase, la extra fina que tenemos ahora, que es ideal para verano, no, es que se compró la misma camiseta, supuestamente, o entiendo, que ha sido así su experiencia, que la anterior, que la primera de todas, que no había ningún cambio, más allá que se cerrase más el cuello, y que las mangas estrechasen un poco más, así que es verdad, que perdió tejido, en ese estrechamiento de mangas, pero el tejido como tal, es el mismo, siempre puede variar un poco, 5% arriba y abajo, que es el margen de holgura, que nos dan los fabricantes, es lo normal, dentro de la industria, pero es muy raro, lo que él comenta, hay cosas que a veces, nos dejan este tipo de opiniones, y es que no sabemos, ni cómo cogerlas, siempre intentamos, ya os digo, ayudar al máximo en todo, también es verdad, que hemos recibido opiniones, donde nos han dicho, que las zapatillas de repente, son incómodas, o no de repente, si no me refiero, que para esa persona, son incómodas, si que digo lo de de repente, porque para mí, mi forma de entender, unas zapatillas, es que te compras una zapatilla, las pruebas en casa unos días, un tiempo, unas horas, y luego ya decides, si te las quedas o no, y de esta forma, es la mejor forma, de saber si son cómodas o no, entiendo que si alguien las compra, se lanza a andar por la calle, y de repente son incómodas, cada uno tiene un pie, una forma especial, una forma de andar, por ejemplo, una vez vino un hombre, y me dijo que, muy cómodas las zapatillas, pero muy incómodas para conducir, yo conozco con nuestras zapatillas, y perfectamente, pero claro entiendo, que cada uno tiene una forma, de conducir diferente, lo cual ya me hace decir, pues no sé qué decirte, ya os digo, a veces no sabemos, qué es lo que puede pasar, con cada persona, con cada situación, pero sí que os recomendamos, que siempre probéis, antes de estrenarlas, guardar las etiquetas, o sea no quitar las etiquetas, y luego una vez, que ya has comprobado, que todo funciona bien, pues sigue adelante, o sea ya, quédatelas, o devuélvelas, que siempre aceptamos, cambios de evoluciones, sea una reserva, no sea una reserva, es para mí como la forma, de funcionar, lo normal, aún así, ya os digo, que en general, todos, tienen una experiencia, muy muy buena, tenemos unas opiniones, fantásticas, un 4,7, o un 4,8, es la media, de todas las opiniones, de todas las prendas, nos ayuda mucho, a mejorar las opiniones, en feedback, en muchas cosas, pero sabéis, que yo pruebo antes, todo lo que lanzamos, me refiero, por ejemplo, las corbatas, no las he podido probar, todas y cada una de ellas, pero es igual que los colores, pero si pruebo un color determinado, y digo, el resto de colores van a funcionar igual, su mayoría van a funcionar igual, porque no cambia, lo único que cambia es el color, no cambia el tejido, puede haber muchas variaciones del 5%, en cuanto a fit y cosas así, que mantenemos de todas formas en el tiempo, o sea, probamos todo mucho antes, de lanzar nada, nos esforzamos para hacerlo todo muy bien, pero no siempre lo conseguimos, ya sabéis que yo soy muy transparente, en cuanto a todo, y creo que con este vídeo además, lo hemos mostrado, cómo funcionamos, cómo trabajamos, y de hecho van a venir vídeos, en los que enseño, cómo diseño, de cómo se lanza una prenda, de cómo es ese proceso, creo que os puede interesar, bueno, dejádmelo de hecho abajo en los comentarios, si creéis que puede resultar interesante, mostraros ese día a día, a lo mejor un poquito más empresarial, para que veáis cómo es también, bueno, empresarial mezclado con hacer medida, con esto, con ir a la tienda, o con lo otro, una mezcla un poco de todo, pero que también hace interesante, yo creo, ver lo que hay detrás de una marca, totalmente ya detrás, detrás, en el día a día, y nada más, muchísimas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo.